Un año más tarde que el resto, pero también ha llegado a Euskadi. A partir de hoy se aplicará el copago en todas las farmacias del País Vasco. Los más afectados por esta medida serán los pensionistas que pasan de no pagar nada por sus medicamentos a tener que abonar un porcentaje en función de sus ingresos. La mayoría de los pensionistas están en un 10%, con un tope de 8, con 14, la mayoría, algunos con un tope de 16, con 30 y algo. Los primeros en acudir a la farmacia esta mañana tienen clara su opinión. Yo he pagado 36 años de cotización, mi marido 44. Y que tengamos que pagar de un fin de año encima no me parece muy justo. Tienes una pensión de una mierda que lo llegas a los 600 euros y no hay derecho a que tengas que pagar las medicinas. Tiene la vida trabajando, total, para que luego llegue a la jubilación y te vienen con todo esto. Se olvida una a las otras, se olvida a las otras, venga a subir, venga a subir la vida. No me parece bien, porque un señor que pueda pagarlo, yo no digo que no, pero personas que estamos, ya que nos quiten más. Eso sí, los jubilados no son los únicos que no apoyan esta medida, porque los que no sean pensionistas y estén en activo también tendrán que pagar más. La mayoría están en un 50%, sin tope, eso es, hay entre 40, 50 y 60 para los de régimen general. Vamos que al final... Es que es repagar lo que estamos pagando. Así que a partir de hoy toca ir a la farmacia con la cartera en la mano.